¡Vamos! ¡Vamos! 9-2-3 19-Uno ¡Vamos! 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 Figue. ¡Vamos! 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 10-Uno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con cuenta! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, pie en el addo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mas vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, marcha la mano. Márgalo, interés muy bien. ¿No sigue bien? Márgalo. Márgalo, teníamos juntos, no lo digas. Uno, dos, tres, cuatro, palmel, uno, dos, tres, cuatro, ¡Por fin! Mártelo, mártelo. Mártelo. Cuenta. Cinco, seis, siete, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, seguimos. Uno, dos, tres, vamos. Uno, dos, tres. Síguelo. Eso. Síguelo. Uno, dos, tres, seguimos. Bien. Ahí, 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 ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, seguimos. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Su Drew Avenue. Ne actively is silence. Las manos de otros cuatro. Seguimos. Puга. Venimos arock motivo. sacrificed calor. Seguimos. Cebuno. Seguimos. 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 Tu. Pegas.